Música Música Quiero hablar contigo y decirle al Padre lo que necesito Que en tu maestra mira puedo y conectar La palabra santa de mi subvención Música 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 Ahora, gozoso, es maravilloso, tengo su poder. Ahora, gozoso, es maravilloso, tengo su poder. Me ha amado tanto y borrado el canto de mi ilusión. Ya he cumplido el tiempo y vuelve a ello a mi corazón. Ahora, gozoso, es maravilloso, tengo su poder. Ahora, gozoso, es maravilloso, tengo su poder. Ahora, gozoso, es maravilloso, tengo su poder. ¡Gracias!